¡Dos! Y bueno, como veo que les gusta cantar bastante, ¿no? ¡Estamos cansados! A ver, quiero que me ayuden con este coro. ¿Qué va a decir? Todo lo que tú deseas lo vas a encontrar al otro lado de pie un poquito más alto, a ver un poquito más alto un poquito más alto ¡Solado del miedo! 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 La que separa lo peor de la prisión No gané lo impensible No gané lo impensible Las veces ya son Que se escuchan después de las voces De las mentes que nunca me hicieron cambiar Todo lo que todo lo he enseñado Lo vas a encontrar ¡Aporte! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!